...de ir y demostrar la mejora. ¿Puede Claudio o Valeria? Por eso seríamos locales entonces, nos toca a nosotros ser locales contra Venezuela. No, nos toca de visita. Ah, de visita, en este caso. Iván, ¿por fin no se cortó, digamos, volvimos a celebrar en Copa 10 después de mucho tiempo? Se cortó la mala racha que veníamos arrastrando. Bueno, sí, creo que últimas cinco derrotas, la verdad que no, nos ha afectado bastante. Hemos bajado hasta el grupo 2 y bueno, este nuevo comienzo con nuevos jugadores, ¿no? Claudio o Valeria, don Chinito. ¿Cuál fue la clave de día para sacar este partido entre los hermanos Arevalo, donde parecía que el número se rompía el servicio? Bueno, la clave fue que mantuvimos el nivel hasta el final, ¿no? Yo creo que ellos bajaron y nosotros mejoramos.